Hola chicos, hoy os he traído este cuento que es uno de mis preferidos. Se llama Yo voy conmigo y es de Raquel Díaz Reguera. Aquí pone quinta edición, pero en realidad ya va por la séptima de lo que se ha vendido. Y es que es un cuento que debería estar en todas las estanterías de los coles y de las casas, de tan de actualidad que está. Vamos a leerlo, a ver si os gusta. Yo voy conmigo. Fijaros mucho en las ilustraciones, que tienen un montón de detalles. Me gusta Martín, 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 me gusta Martín. Lo sé, porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas. Pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido, que a lo mejor si me lo dejo suelto Martín me mirará. Me he quitado las coletas, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas, que a lo mejor sin mis coletas y sin mis gafas Martín me mirará. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros, los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no pruebo a quitar esa sonrisita de mi cara. ¿Estás seguro de que sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisita Martín me mirará? He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho que por qué no pruebo a no tatarear cancioncillas de las mías. Quizás sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa y sin canturrear mis canciones Martín me mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? Me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones y sin mis pecas Martín me mirará. He ido al cole sin mis pecas, pero Martín no me ha mirado. Y no sé dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero se van lejos, lejos, lejos. ¿No será que hablas demasiado? Me ha dicho Marcos. ¿Está convencido de que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita? Seguro que Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día, pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas, he pensado. Sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas. Pero... Y sin mis coletas, y sin mis gafas, y sin mi sonrisa, y sin mis canciones, y sin mis pecas, y sin mis palabras. ¡Y Martín me ha mirado! ¡Creo que me ha sonreído! ¡Martín me ha visto! Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. Le he dicho a Marcos que me gusta hablar. Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo. Y me miro. Y me veo. Tengo alas. Colorín colorado. Este genial cuento se ha acabado. ¿Qué os ha parecido chicos? ¿Qué le hace sentir a esta niña única? ¿Creéis que cada uno de vosotros sois únicos? ¿Y estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser para gustar a los demás? ¿Merece la pena? Bueno, os dejo reflexionando sobre estas preguntas. Solo quiero que sepáis que vosotros sois únicos y especiales. Así no cambiéis nunca. Hasta mañana.